Les ha llegado el momento de saludar a Luchito Sávila Gurizati Amad Pombo. ¡Flores! Tremendo periodista el que está aquí con nosotros. Y a él le salen los duros, los políticos. A Luchito Sávila Gurizati Amad. Así que, adelante a quien nos tiene en el día de hoy. No me digas que el complementado, no me digas que el que está de cumpleaños hoy. Gracias compañero RR. Aquí está Luchito Sávila Gurizati cuando son las 7 y 23. Tengo en exclusiva al que está de cumpleaños hoy y está en una ronda por los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de los colombianos, el doctor Gustavo Petro Urrego. De Tropicana. De Tropicana. Ok, muy bien. ¡Ya no va! ¡Eso! Un regalo ahí para el doctor Petro. Bienvenido a Tropicana, doctor. Hello. ¡Uy! ¡Uy! Pero un día... ¡Uy! Como una prima mía, un día ya habla inglés. ¡Uy doctor! Hello. How are you? I'm fine, thank you. ¿Y tú? Yo no que había escuchado a nuestro presidente hablar de inglés. No, yo tampoco me había escuchado hablando de inglés, tampoco. Se le oye muy bien, la verdad, se le oye muy bien. Sí, lo oye bonito. Bueno, doctor... Yo ya estoy practicando para mi encuentro de mañana con el doctor Biden. Biden, Biden, claro. El presidente de los Estados Unidos, doctor. ¿Y qué ha hecho mientras tanto en los Estados Unidos, doctor Petro? Pues le cuento que he tenido tiempo para conocer ciertos lugares, insignia de los Estados Unidos. Yo he estado en diferentes universidades con mi conferencia. Vea usted. Una conferencia que se llama ¿Cómo mitigar el cambio climático mientras las ciudadanías libres atentan con la extracción de matrículas y partículas biodegradables? ¡Uy! Pero qué título tan largo para una congerencia. Que hacen parte de la liberación del patrimonio de la humanidad y que hacen parte de... Ese es el primer módulo en el... ¡Ay, no! No nos lo cuentes, no nos lo cuentes. Más bien hablemos de dónde ha ido, sitios, lugares. La vida es un ciclo. Bueno, pues te cuento que he estado visitando varios lugares. Visité los estudios de Fox. ¿Sí? Los estudios de Fox. Ajá. Que es donde se produjo la serie de Walking Click. Y hay harto muerto viviente por ahí. ¡Uy! Oiga, sí, eso sí. Señor, a ver, por favor. Por favor, respeto. Casi que parecido a las elecciones en Colombia donde muchos muertos salen a votar, aquí salen a caminar. ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Sin puyas, doctor, doctor. Por favor, relájate. Muerto que sale a caminar. ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ya, doctor! Por escribir todo. A los oyentes de Tropicana también los... ¿Qué? ¿Qué, doctor? ¿Está haciendo frío en Nueva York y se le pegó la lengua o qué, doctor? Eh, los sartanes están fuertes. No, que los oyentes de Tropicana les cuento que también estuve visitando Disney World. Ah, a la rata. Eh, sí, también vino conmigo, pero no le digas si no. ¡Ay, bueno, 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 doctor, contrólese! No. ¿Y Pluto? Eh, Pluto me voy a poner si no me apruebo en la reforma. Pero mira, ya que tocaste el tema de la rata. ¿La rata? Mira que me di cuenta que me imagino que hace referencia a Mickey Mouse. Ah, claro, claro, a Mickey Mouse, sí, señor. Pero Mickey Mouse tiene que ver mucho con la política en Colombia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo, no entiendo cómo así. ¿Mickey Mouse? Porque mucho político en Colombia parece realmente Mickey Mouse. ¿Por qué, doctor? ¿Qué lo dicen? Porque tú lo ves y parece tierno, pero no deja de ser una rata. ¡Uy, está pesado el doctor, está pesado! ¡Americió tirano hoy! ¡Tirano hoy, doctor, pero sí! Ah, I'm fine. What's the right? Ay, pero sabes. Oh, manpower buffalo win. Ay, muy bien, me siento bien. I'm fine, es me siento bien. No, I'm fine, es estoy fino. Ah, como champán, como champán. Doctor, pero ¿qué opina de la reforma a la salud, doctor? Eso es como ayer lo que está como en moda en las noticias. A la salud, doctor, que estaba en el Congreso, en la Comisión Séptima, donde está el presentador Arnett. Y como... Se me acabó la pila, se me acabó la pila. Bueno, de la reforma a la salud. Uy, de temita, no, de temita bello, de la salud. De la reforma a la salud. Primero tengo que decir que ya está casi por aprobarse. Más o menos, está es como embolatada en el proceso. Está embolatada, entonces voy a tuitearlo. No, 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 no. Estoy en peligro tuiteando. Suéltese Twitter, suéltese Twitter, doctor. Y usted suélteme a mí un ratico también. Bueno, doctor, es que el escándalo ayer, o lo que estaba ahí como tendencia, era que en la reforma a la salud va a haber sobanderos y va a haber yerbateros. Es cierto, ¿eh, Renovio? Pero usted no está saliendo desde la casa, ¿eh? ¿Y qué tiene de malo? Me están dejando salir. Toda la vida, la vida misma, desde pequeños nuestros ancestros nos han criado con sobanderos y con yerbateros que hacen parte de la Pachamama. Esos sobanderos que son, son sabiduría ancestral. Bueno, eso sí, pero... Esa sabiduría que nos ha entregado a nosotros el árbol eigua. Se lo dije, Sábila. Estuvo para largo, que estuvo para largo. ¡Uy, no! Disculpame, si me invitiste a tu programa, déjame hablar. Eso sí es cierto, Bulgarín, déjelo hablar así. ¿Por qué cuando viene Peñalosa y Polo Polo no lo interrumpen? ¡Uy! Como está de cumpleaños, está disparando por lo que sea. Está tremendamente por todo lado. Pero entonces, ¿cómo es el asunto, por ejemplo, de los sobanderos, doctor Petro? ¿Cómo voy a manejar eso en la reforma? Los sobanderos. Los sobanderos. Vamos a tener una terapia que va a ser gratuita para todos los colombianos. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ponerle un bus de Transmilenio en su casa directamente. No entiendo eso. ¿Y por qué un bus de Transmilenio? Porque usted se sube a un bus de Transmilenio en hora pico y sale más soba o qué. Bueno, eso sí es cierto. ¿Y el asunto de los yerbateros cómo se va a manejar? ¡Uepa! ¡Uepa! Ya, estoy bien. Contrólese. El asunto de los... Yerbateros de la reforma a la salud. Yerbateros... Reforma a la salud. Es un tema que la verdad yo no estoy muy empapado del tema, pero conozco. Sí, señor. Porque hace parte de mi labor como presidente y primera autoridad. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan larga, man! La reforma a la salud sí es larga. ¡No! ¡La entrevista! Pero como le dije a Fico la vez pasada, hay que leer. Uy, no, pero ahí sí estás, pero... Pues esta reforma, el tema de los yerbateros, ya tenemos a una congresista encargada del tema de yerbatería. ¿Y cuál es la congresista encargada del tema de los yerbateros en la reforma a la salud? Susana Boreal. ¡Uy! ¡Así es verdad! Ya, ya. No, ¡epa! Ya, controle. ¡Qué fusibilidad, doctor, para... Para tú. Pero sabes, sabes que detrás de tu pregunta, que tu pregunta es tendenciosa. ¿Qué? Sí, sí, tendenciosa. Tu pregunta es bastante tendenciosa. No sé si me la está haciendo Luchito o Néstor Morales. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, pero oye! ¡Uy, no, pero...! ¿Por qué te lo digo que es tendenciosa? Porque hoy, todos y todas... Todes también, doctor. Todes, todes. Perdón, discúlpame, estoy en un momento de mi intervención. Sí, y respete al presidente. Por eso todos y todas y todes en redes sociales... Sí. ...la gran bodega de tuiteros pagos, porque son pagos todo el mundo... Todos son pagos, sí, las bodegas, sí. Sí, sí, sí. Todas esas bodegas. Sobre todo ese imitador de ustedes, soy un Tropicana, que claramente está haciendo... Ese de estar pago. Y mal. Bueno, si fuera bien pago, bien. Está siendo pagado por el establecimiento. Sí, claro. Lo paga el establecimiento y lo pone a hacer el ridículo en televisión. Sí, es que... Bueno, 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 bueno. Entonces este imitador lo que no sabe y se la pasa criticando nuestras políticas. Sí, señor. Yo soy imitador, tengo que decirle que la reforma a la salud se compone y se divide en dos. ¿En dos? ¿En qué? Reforma y salud. ¡Uy! No, usted el muchacho. Pero hay muchas bodegas de tuiteros, sobre todo también que atacan a la emisora Tropicana. Estas bodegas de tuiteros critican... ¿Cómo no? El que estemos incluyendo a yerbateros dentro de la reforma a la salud. Sí, doctor, sí. ¿Los critican? Que sí, ya sabemos, mano. Los critican ahora. Venga, ya eso está demorando mucho. Moringa. Pero los critican ahora, pero en tiempos de pandemia, esos eran felices jartando Moringa. Pero ya para irnos, doctor, ya que está hoy como... ¡Epa! Eso. Le iba a preguntar de eso, de su cumpleaños. Hoy es 19 de abril. Hoy cumpleaños, felicitaciones, feliz día. Donde nació la libertad y donde nació el prócer que verá crecer un país próspero, lleno de vida. Ah, ya, doctor. ¿Qué piensa hacer hoy de cumpleaños cuando le quede un tiempito, doctor? Pues la verdad no sé con qué me sorprenderá Biden. ¿Qué decía ahí esperando? ¡La maniación Bogotá de Tropicana! ¡Uy! Gurisati. Pregúntale, Gurisati, ¿qué le va a decir a Biden apenas lo vea en la Casa Blanca? Que me trablan esta pregunta. ¿Qué le va a decir a Biden cuando lo vea en la puerta en la Casa Blanca? Luego, si no es el favor, me da la clave del Wi-Fi. ¡Del Wi-Fi!